Top 10 Armas Fabricadas en Italia Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos un poco más sobre la industria militar italiana y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 10 Cazacarros B1 Centauro El Centauro es una familia de vehículos militares italianos que se originan en un cazacarro con rueda para la defensa territorial ligera y media y reconocimiento táctico Fue desarrollado por el consorcio de fabricantes italianos Ibeco Fiat y Otomelara Ibeco Fiat fue la parte encargada de desarrollar el casco y los sistemas de propulsión mientras que Otomelara fue responsable del desarrollo de las torretas y de los sistemas de armas A lo largo de los años, la plataforma Centauro se ha desarrollado en múltiples variantes para cumplir otras funciones de combate como vehículos de combate de infantería u o bus autopropulsado El vehículo fue desarrollado en respuesta a una petición del ejército italiano de un cazacarro con el poder de fuego del antiguo cazacarro de combate Leopard 1 pero con mayor movilidad estratégica La principal misión del Centauro es la protección de tres elementos de caballería más ligeros usando su buena relación peso-potencia, su excelente alcance y su habilidad campo a través y al sistema de control de tiro computarizado El Centauro entró en producción en el año 1991 para el ejército italiano y las entregas fueron completadas en el 2006 El armamento original del Centauro es un cañón de 105 milímetros pero actualmente existen variantes con un cañón de 120 milímetros y una versión de bus autopropulsado con un cañón de 155 milímetros además de una versión para el transporte de personal en donde el Centauro va arteado con un cañón de sólo 25 milímetros Cabe indicar que en todas las variantes el Centauro lleva como armas secundarias dos ametrédoras Raymetal MG3 de 7,62 milímetros El Centauro ha sido exportado a España y Oman 9 Tange principal de batalla C1 Ariete El C1 Ariete es el carro de combate principal del ejército italiano El Ariete es fabricado en Italia El chasis y el motor son producidos por Iveco mientras la torre y los sistemas de control de tiro lo fueron por Otto Melara Está equipado con lo último en sistema de electrónica y tiro computarizado que le dan la capacidad de abrir fuego en movimiento posibilitándole entrar en acción día y noche independientemente de las condiciones climáticas El armamento principal lo compone un cañón de 120 milímetros estándar de la OTAN de animaliza y manufacturado por la firma local Otto Breda Está adaptado además con dos ametrédoras de 7,62 milímetros una de las cuales va montada coaxialmente al cañón y otra para defensa antiaérea encima de la torre Está equipado con un sistema de alerta antiataque de misiles anticarro denominado RALM con activación por láser y con receptores del mismo tipo La cabeza del sistema de los sensores RALM van situadas en el front de la torreta y tiene una cobertura de 360 grados El C1 Ariete es propulsado por un motor de la marca Fiat del modelo V12M TCA turbo cargado de 12 cilindros con 1270 HP de potencia Con este potente motor el tanque es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 65 km por hora 8. Portaaviones CAUR C550 El CAUR C550 es un portaaviones V Stol de la Marina Militar de Italia ya que entró en operaciones en julio del 2009 Construido en Génova por Gicantiere, realizó su primera prueba de mar el 22 de diciembre del 2006 y fue asignado el 27 de marzo del 2008 El buque está dotado para operaciones anfibias y ha sido diseñado para desarrollar diversas funciones si bien predomina su uso aéreo El desplazamiento es de 31.000 toneladas, tiene un largo de 225 metros y un ancho de 40 metros Su velocidad máxima es de 28 nudos y su autonomía es de 7.000 milanáuticas a una velocidad de 12 nudos Comparamento lleva 4 lanzadores verticales VLS para misiles en superficie aire de corto alcance Aster 15 2 cañones Oto Melara de 76 milímetros del tipo super rápido y 2 cañones Oto Melara o Orlicon de 25 milímetros El CAUR embarca casas AV-8B Harrier Plus y en un corto plazo dispondrá de casas F-35B También embarca todo tipo de helicópteros para distintas misiones El buque está diseñado para operar con hasta 31 aeronaves, 24 casas y 7 helicópteros aunque estos números pueden variar según la misión asignada 7 Avión de transporte táctico C-27J Spartan El Alenia C-27J Spartan es un avión de transporte táctico medio derivado del G-222 fabricado por la división de aviones de Leonardo al que se le ha equipado con los motores y sistemas de Locker Martin C-130J Super Hércules Los aviones C-27J pueden transportar hasta 60 pasajeros en una configuración de alta densidad entre 34 y 46 para expedistas, cargar hasta 11 toneladas métricas, vehículos militares ligeros o realizar evacuaciones médicas de 36 heridos con 6 asistentes Su compartimiento de carga ostenta la sección cruzada más grande del segmento 3,33 metros de ancho por 2,60 metros de alto e integra aviónica digital de última generación y un tren de aterrizaje con una alta capacidad para absorber las irregularidades del terreno de aterrizaje Además, las aeronaves vienen equipadas con kits de emergencia para participar activamente en misiones de lucha contra los incendios forestales Su velocidad máxima es de 602 kilómetros por hora Su alcance es de 5.926 kilómetros El precio del avión en el mercado internacional es de 33 millones de euros El C-27J Spartan hasta la fecha se ha exportado a 12 países alrededor del mundo 6. Helicóptero de ataque Augusta A-120 Mangusta El Augusta A-129 Mangusta es un helicóptero de ataque diseñado y producido originalmente por la empresa italiana Augusta Es el primer helicóptero de ataque diseñado y fabricado íntegramente en Europa Ha seguido siendo desarrollado por Augusta Guedlán, la empresa sucesora de Augusta El A-129 ha sido objeto de varios despegues de combate desde que entró en servicio con el ejército italiano en la década de 1990 El A-129 Mangusta fue desarrollado específicamente como helicóptero de combate para el ejército de Italia El A-129 puede ser usado como antitanque, reconocimiento armado, ataque a tierra, escolta, apoyo aéreo y antiaéreo En la opción antitanque puede armarse con misiles AGM-114, BGM-71 Tom o Spike ER También puede ser equipado con cohetes no guiados de 81 o 70 milímetros Y posee un cañón rotativo de 20 milímetros en una torre bajo el morro Para el Roland de Aero puede llevar misiles AGM-92 Stinger o MBDA Mistral El A-129 está equipado con sistemas autónomos de navegación y visión nocturna Que le confiere en capacidad de combate de día y de noche y en cualquier condición climática Turquía fabrica su propia versión de helicóptero denominada T-129 Attack bajo licencia de Italia y en cooperación con Augusta Guatilán 5 Destructores Clase Horizonte La Clase Horizon es un proyecto de colaboración multinacional para producir un nuevo modelo destructor de defensa aérea Originalmente la alianza estaba compuesta por Gran Bretaña, Francia e Italia Aunque en la actualidad se trata de un diseño franco-italiano Tras la retirada británica debido a los diversos requerimientos de sus respectivas marinas El proyecto recibe el nombre de Horizonte en Italia La Clase Horizonte es una nave multiusos con un salgo hacia la guerra antiaérea con capacidad de corto y medio alcance También es muy capaz en la guerra antisubmarina y antisuperficie El barco ha sido diseñado para tomar y operar con helicópteros AW-101 y NH-90 La Clase Horizonte puede cubrir un amplio espectro de actividades marítimas Desde operaciones militares de alta intensidad hasta operaciones de seguridad marítima Para cumplir con su misión el buque está armado con 8 misiles antibuque Otomat TSEO MK2 Block 4 Dos cañones super rápidos o tomelada de 76 milímetros Un lanzador vertical de misiles Silver A-50 con 32 misiles Aster-30 y 16 misiles Aster-15 Dos lanzadores doble de torpedos MU-90 Los buques tienen un desplazamiento de 7.050 toneladas Un eslora de 152,87 metros y una manga de 20,3 metros Su velocidad máxima es de 20 nudos o 54 kilómetros por hora Su autonomía en el mar es de 7.000 milanáuticas a 18 nudos El buque fue diseñado desde sus inicios para reducir su firma radarica, acústica y difrarrojos 4 Avión de entrenamiento y ataque ligero Alinermaki M346 Master El Alinermaki M346 Master es un avión de plaza de entrenamiento militar avanzado tipo lift y ataque ligero De propulsión de turbina y alta maniobrabilidad Originalmente desarrollado conjuntamente con Yakolet como el Yak AM-130 La asociación se disolvió en 2000 y Alinermaki procedió desarrollar por separado el M346 Master Mientras que Yakolet continuó trabajando en el Yakolet Yak-130 El primer vuelo del M346 se realizó en el 2004 Desde el 2016 el fabricante se convirtió en Leonardo Finmecánica cuando Alinermaki se fusionó con la nueva Finmecánica Finalmente realizada como Leonardo en 2017 El M346 Master está pensado en el entrenamiento de pilotos de combate que pasarán a casas de primera línea con capacidad de ataque y maniobrabilidad El M346 es del tipo biplasta con asientos para el instructor y el aspirante Tiene una velocidad máxima operativa de 1.460 kilómetros por hora Su alcance es de 1.925 kilómetros Tiene un total de 7 puntos para aclarar el armamento con una capacidad de carga de 3.000 kilogramos Italia ha exportado avión entrenador a países como Israel, Azerbaiyán, Polonia, Singapur y Turmetistán 3 Buques de asalto anfibio Clase San Giorgio La clase San Giorgio es una serie de 3 barcos de asalto anfibio de la Marina de Italia Compuesta por las unidades San Giorgio, San Marco y San Giusto Un tipo de porta helicópteros Estos barcos pueden transportar un batallón de tropas y hasta 36 vehículos blindados El muelle inundable de Popa tiene que pasar para 3 lanches de desembarco Los navíos fueron construidos por Ficantieri en los setilleros de Riva Trigoso entre 1985 y 1993 San Giorgio y San Marcos han sido modificados ampliamente para convertirlos en muelle de aterrizaje para helicópteros Acomodan una cubierta de vuelo de longitud completa con 4 puntos de aterrizaje San Giusto el tercer buque ha sido modificado desde su construcción Estos buques desplazan 7.960 toneladas a plena carga Tienen una eslora de 133,3 metros y manga de 20,5 metros Solamente lo componen dos cañones o tomelara KVA de 25 milímetros Estos buques pueden operar con 3 helicópteros pesados o 5 ligeros de forma simultánea 2 Fragatas Multipropósito FRENG Las Fragatas Multipropósito FRENG son un avión diseñado por T.C.N.S. y Ficantieri para operar en misiones antiaéreas, antispalinas y antibuque en diversas versiones y ser capaces de llevar a cabo ataques de profundidad contra objetivos en tierra En Italia se conocen como la clase Bergamini Italia ha encargado 6 variantes de propósito general y 4 variantes antispalinas con un monto estimado de 5.900 millones de euros Las FRENG italianas desplazan 6.700 toneladas a plena carga Tienen una longitud de 144,6 metros y ancho 19,7 metros y tienen una velocidad máxima de 30 nudos, 56 kilómetros por hora Su autonomía a 12 nudos, el 6.800 millas náuticas El armamento a bordo del buque lo comprende un sistema de defensa antiaérea MBDA Silver A50 VLS y 16 celdas por 16 misiles MBDA Astrid 630 con 30 y 120 kilómetros de alcance respectivamente Para la guerra ante superficie y ataque a tierra está equipado con 8 misiles MBDA TCO OTOMAT MK2E con 360 kilómetros de alcance Para la guerra ante superficie está equipado con 2 lanzadores triplas de torpedos M1-90, más 4 misiles antisubmarino MBDA Milas La artilidad del buque lo componen 2 cañones Leonardo OTOMERA de 76 milímetros Un cañón Leonardo OTROERA de 127 milímetros y 2 cañones OERLY con KVA de 25 milímetros Las FRENG italianas están capacitadas por operar con hasta 2 helicópteros de guerra naval 1-Destructores DURAN DE LA PENÉ La clase DURAN DE LA PENÉ es una serie de 2 destructores de lanzamisiles en activo en la Marina de Italia El diseño es una mejora de los destructores clase AUDAS con mayor tamaño, propulsión CODOG y electrónica moderna Inicialmente estaban previstos 4 unidades, pero el segundo par fue cancelado tras la incorporación de Italia al Proyecto Horizonte Esta clase lleva el nombre de un famoso busco naval que se vio en la Marina Real de Italia durante la Segunda Guerra Mundial Luigi DURAN DE LA PENÉ Combinación de cañones de diverso calibre Entre ellos un cañón principal OTROERA de 127 milímetros y 3 cañones OTROERA SUPER RÁPIDO de 76 milímetros Misiles antihéreos, entre ellos un lanzador OCTUBE ALBATROS para misiles SELENIA ASPIRE y un lanzador MK-13 con 40 misiles SM-1MR Misiles antibuque OTOMAT MK-2 Y para la guerra antisubmarina están equipados con 4 misiles antisubmarino MILAS y 2 lanzadores de torpedos triples de 324 milímetros MU-90 Además los destructores tienen capacidad para operar con hasta 2 helicópteros de guerra naval Música Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Solo 10 de las mejores armas fabricadas en Italia Como siempre, si estás de acuerdo y te ha gustado mi trabajo, dale like al video De lo contrario, comenta que otras armas fabrican Italia que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de TOPS Saludos y hasta la próxima